¿Qué onda, manita? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. ¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo me encuentro muy bien. Y en esta ocasión estamos con un juego que se llama Hates History. Bueno, el juego consiste en que vamos a tratar o a conseguir robar un banco. Déjenme, voy a bajar un poquito la configuración, las gráficas, para que nos vaya de pocas pulgas. Y obviamente que tenemos que tratar de robar un banco. Espero no morir luego. Estoy ahorita jugando con Jasmine. Igualmente. Estamos jugando, estoy jugando con Jasmine. Vamos a tratar de, obviamente, poder robar un banco y que nos salga todo bien. Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué va. Es mi primer contacto, la verdad. Solamente vi el título. Y dije, vamos a ver. Se ve bueno, se ve bueno. Ahora sí. Siempre muero al final. ¿En serio? Pues vamos a ver, vamos a ver. Igual voy a checar el volumen. Porque, a ver. No, el volumen está bien, está bien el volumen. Vamos a ver qué tal nos va. 3 de player. 3 de player. Estamos esperando a que entren más. ¿Puesto a estar? A ver. Bueno, no sé. No sé si ya podemos entrar. Aún no sé. Creo que... Voy a preguntarle a Jasmine. Jasmine. Tenemos que esperar. A ver. Esperar. Vamos a ver. Si tenemos que esperar, pues me imagino que tenemos que esperar, ¿no? Pero vamos a ver. Yo ya estoy listo. Player to start. Yo creo que necesitamos 8 jugadores para que... Ah, no, ya. Ya. Ahora sí que... Sale, vale. Banco. De Buno Studios. Sale, vale. Vamos a ver qué tal nos va. Bienvenidos, amigos. Guys. A ver. Ok, ok. A ver. ¿Qué hice? Yo también... No sé. No sé. No les podría traducir todo porque mi inglés está pésimo. Pero bueno. Vamos a ver a... 20, 19 segundos. Objetivo. A ver. Voy a decirle a Jasmine. Jasmine. ¿Qué tenemos que hacer para ver? O sea. Para estar seguros. O sea, para estar seguros. Necesitamos sentarnos. Ah, ok, 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 ok. Es una mesa. Perfecto. Lo bueno que Jasmine me va a estar explicando. Ella ya ha entrado. Entonces ya sabe cómo está. Y pues bueno. Estamos en una mesa. Y ese loco no sé por qué está ahí. Ah, se siente hasta adelante. Como el jefe. Pero... Tenemos que planear un robo en el banco. Y bueno. Sale. Yo ya estoy perfecto. Yo me siento bien. Cinco millones. Cinco millones. Tenemos que conseguir. Entonces. Está fuerte. Es... Está buena la... La cantidad. Está buena la cantidad. Se ve... Este... Este... Está... Genial. La cantidad. Ahí está. Pero bueno. Yo ya ando listo. Ahora sí. Ajá. Ajá. Van a haber guardias. Entonces sí va a estar complicado. Van a haber guardias. Van a haber de todo. Pero pues me imagino que tenemos que... Está muy buena. Como para... Comprarme mi casa. Como para comprarme mi casa. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? No. Pues bueno. Vamos. Yo creo que ya estamos listos. A ver. Hey. Ahí está el título. Se ve bueno. Es primer contacto. Y vamos a ver qué tal nos va. Como para comprar mi casa. Si necesito eso para comprar mi casa. A ver. Que empiece señores. Por favor. Yo ya estoy ansioso porque comience esto. Pero bueno. Ya estoy esperando. Eso sí es... Perdón. Ah. Eso así podría... Comprar una mansión. Es verdad. Una super mega mansión. Bien. Follow me. Síganme. ¿Ok? Ah. Por acá. Por acá. Sale. Sale. Vamos. 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 Yo te sigo, Jasmine. Yo te sigo. Tú. Tú. Este. Eres más experta en esto. Bien. Ya estamos acá. Hasta ahorita todo normal. Todo fácil. Por así decirlo. A ver. Ah. Ese es un elevador. Me imagino que esto es como que la tierra. Bienvenidos al búnker. Hay cosas como que sí. Sí le hallo. Y otras cosas como que en realidad no. Ahí está nuestra camioneta blindada. Esta va a ser muy padre, ¿no? Esto es muy cool. Se ve muy padre. Y las armas. A ver. Ah. Pero necesitamos Rubux, ¿eh? Vaya. ¿No hay algo más económico? Esa es nuestra vestimenta. A ver. Esta se ve buena. A ver. Esta se ve... No, no, no. Me gusta más esta. Más a lo... A lo de... Creo que tenemos que robar un banco. Ok, ok. Ahí voy a ponerle a Jasmine. Ok. Me parece... Perfecto. Seremos... Cómplices. Ok. Listos. A ver. No puedo agarrar armas de acá, no. Creo que no. Sí. Oh, 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 oh. No. Pensé que me había bugueado, pero no. Ok, comenzamos en 40 la partida. A ver. No sé qué sea eso, pero... No sé qué sea eso, pero bueno. Grabar un uniforme. Ya tenemos el uniforme. Ya lo tengo. En 20 segundos. Dice que nos pongamos un uniforme. Yo ya ando listo. Ah, vale, vale, vale. Ah, pero todos, todos van a usar este. Ok. Ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy. O sea, todos tenemos que estar vestidos igual. Si no, no queda. Pero ahí estamos. Yo creo que se ve bien, ¿eh? Yo creo que se ve bien eso. Se ve bien, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Esto está para la portada. Sweet. Vamos a ver, que nos vaya bien. Ok. Ah, tenemos que agarrar así armas. Dice que nos miramos geniales. Súper... Geniales. Ok, tenemos que agarrar un arma. Creo que estas... Obviamente que tienen que ser gratis, ¿no? Porque vamos a hacer el trabajo sucio y... Y de modo que no nos den algo. A ver. Tengo ya, tengo mi barra de energía 100%. Comenzamos. Bueno, un minuto. A ver, tenemos un minuto, me imagino, ¿no? Nos vamos en un minuto. Ok. Ok. Estoy nervioso. Mi primer... Robo. A ver, ¿qué tal nos va a...? Yo me imagino que nos va a ir bien, supongo. Es la primera vez y... Y no podemos fallar. Al menos, no podemos fallar porque si no... Igual, no sé si... No me imagino si van a haber policías. Si va a haber mucha seguridad. Me imagino que sí. Verían que esos tipos resguardando... Hay como práctica de tiro. Voy a morir en el instante. Deseame suerte para no morir luego. Suerte. Suerte. Sí, sí lo podemos hacer. Yo creo que sí lo podemos hacer. Bien, en 30 segundos comenzamos. Vale, vale, vale. Ah, ya entramos, ya entramos. Súbete. Ya estamos, ya estamos adentro. Me gustó el carrito, se ve muy padre. Y nos vamos. Ajúa. Ajúa. A ver, ya entré. ¿Ahora qué tenemos que esperar? No sé. Me imagino que es... Seremos millonarios. Multimillonarios. Alguien murió. Alguien que no había entrado. Millonarios, sí. Esto se huele a dinero, chicos. Se huele a mucho, mucho dinero. Pero vale. Vamos a ver qué tal nos va. Buenas vibras para que todo salga bien y no nos atrapen. Ya estamos llegando a lo que es la ciudad. Bueno, estamos pasando por la ciudad. Y apenas vamos a llegar a lo que es el banco. No me imagino cómo sea. Imagínate, me gusta mucho el rostro que sale aquí como de... Lo ando encargando. Bien. Esto es lo que... No sé qué era ahí, pero... Ah, era nuestro amigo. Todo hecho pedazos. Hay cámaras de seguridad. Voy a escribirle a Jasmine. Veo cámaras de seguridad. Ok. Vamos por atrás. Iremos por atrás. Aquí estamos. Ah, vale, vale. Tenemos que tener cuidado con las cámaras. Y... ¿Por qué no me muevo? No sé. Estas cámaras son un problema. Tenemos que... Evadirlas. Ok. Ah, vale, vale. Alguien va a desconectar la... La electricidad. Ok. Ya están desconectándolas. Tenemos que desconectar las dos, me imagino. Tenemos que ir a... Pero... Ah, ya, ya me puedo mover. Ya me puedo mover. Ok. Objetivo de... Este... Quitar las cámaras. Sale, sale. Vamos. Ya estoy cerca. Ahí está. Listo. Ya tenemos. Tenemos que... Sí, ya tenemos que ir acá. Ahora sí. Nice. Muy bien este jazmín. Vamos ahora sí. Podemos entrar, me imagino. Sí. Bueno, ya estamos listos. Pero no sé los demás. Genial, jazmín. Yo sí. Ya ando listo. Ya ando preparado. No sé si uno tiene que estar cuidando la entrada o algo así. Por algo nos dieron, este... Bueno. Habían armas ahí para comprar, me imagino. Para defendernos cuando llegue la... La policía. ¿Y los demás? Ah, ya estamos adentro. Ok. 26 segundos. ¿Podemos entrar? Yo creo que... No sé si ya podemos entrar. Igual lo vamos a ver. Todas... Todas... Las cámaras están desactivadas. Todas. Vamos por al piso de abajo. Uf, uf, uf. Un poquito de parkour, eh. A ver. Uf, uf. Se va a poner difícil esto. A ver. Yo por poco iba a saltar. Y vi que no se podía. A ver. Ok. Vamos a entrar al banco. Aquí sí hay ese parkour. Listo. Sí, estoy listo. Ya estoy listo. Uy, 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 uy. Anda de agresivo. Hay una barrera acá. Me imagino que tenemos que esperar. Hay una barrera. Creo que no podemos entrar todavía. A ver, la pistola. Ah, ya tenemos. Ok. Genial, genial. Sí, ahorita empezamos. Ah, vale, vale. Ahorita empezamos. Ya me había asustado. Voy a ocultar el arma, creo. Porque, eh. Bueno, no sé si la puedo ocultar. Así ya. Vamos a hacer un poquito de parkour para poder liberarlo y... Y a ver qué tal. Haremos parkour. A ver qué tal nos va haciendo parkour. A ver qué tal. Yo ya ando preparado, ya ando preparado. Ahora sí. Uy, 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 uy. A ver. Uy, por un poco. Uy. Ahora sí. Aquí. Aquí está fácil, está fácil. Por acá. Aquí. Uf. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Aquí, aquí igual le hacemos un salto. Listo. Viene el segundo, el último. Ya. Liberado. Uy. Listo. Ya lo conseguí. No. Jasmine. Le dieron a Jasmine. Bueno. Rayos. Vamos a entrar. Ya lo conseguimos. Siempre. Me hubieras esperado. Me hubieras. Esperado. Adiós. Gana por mí. Lo haré. Ok. Ahora sí. Bueno, no podemos abrir todavía. Pero lo hemos conseguido, eh. Nuestro parkour está genial. Dos. Uno. Listo. A entrar. A quitarnos todo. Vamos todo, 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 todo. Rápido, 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 rápido. Vamos a llevarnos todo, todo, todo lo que se pueda. Listo. Todo lo que se pueda. No sé cuánto llevamos, pero yo creo que ya llevamos un buen, eh. Ya llevamos un buen. Seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Yo ya estoy agarrando, yo ya estoy agarrando, yo estoy agarrando. Ahí está. No sé. Los demás, no. Los demás no han llegado. No se apuran. Pero es mucho. Es mucho dinero para dos personas nada más. Tenemos que tener cuidado porque ya se acercan los guardias. Yo voy a estar preparado. Ok. Yo me imagino que hay unos que nos están resguardando o están afuera. Me imagino, eh. ¿Se puede agarrar esto? No sé si se puede agarrar esto. ¡Uy! Hay, hay, hay guardias, eh. Hay guardias. Vale, vale. Uh, 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 uh. Sale, sale. Esto va a estar difícil. Ahí viene uno. Uh, uh, uh. Creo que sí lo logramos. No sé. A ver. Vale, vale. Son dos, son dos, son dos. Bueno, son tres, son tres, son tres. Ya, ya, falta, falta, falta dos. Ahí está. Uy, me falta poco, me falta poco, eh. Creo que sí lo conseguimos. Uf. Sale, sale. Falta, falta poco, falta poco, falta, falta poco. Creo que sí lo hacemos. Sale, sale. Una más, una más, una más. Listo. Dale, dale el último, dale el último, dale el último. Listo. Ahora sí. Sigamos. Creo que sí lo vamos a conseguir, eh. La primera vez que lo jugamos y sí lo vamos a conseguir. Pobre de Jasmine. Murió. Pero bueno, esto es mucho dinero. No sé si se podrá ocupar para algo, no lo sé. A ver. De vida estoy bien. El objetivo es agarrar todo el dinero. Vale, vamos bien. Hasta ahorita vamos bien. Incluso ya me escribió Jasmine. Morí F por mí. Buena jugada, Jasmine, buena jugada. Lo único que te falló fue el parkour. Pero bueno. Lo hemos conseguido. Y no pensé que lo fuimos a conseguir. O sea, a la primera. Ya, ya lo tenemos, casi todo. Faltan dos bloques y ya lo conseguimos. Pensé que iban a haber diamantes o joyas o relojes caros, pero no. Solo billete en efectivo. No me imagino dónde nos estamos metiendo todos esos billetes. Falta muy poco. Sale, sale. Esto de clickear ya me duele el dedo. Un poco más. Listo. ¿Lo de acá? No, es solo de acá, no. Creo que eso luego lo dejamos. Ok, vámonos. A ver. Ya estamos acá. Pues ya estamos acá. A ver. Pues no creo que falte algo más, ¿no? Creo que no. Creo que lo conseguimos dos nada más, ¿eh? Dos nada más lo conseguimos. Dos. Nuestros pobres amigos, este, perecieron en el, en el, wow. En el intento. A ver. Bien, me imagino que tenemos que escapar ahora. Sí, jump, saltar. Tenemos que escapar ahora. Y no creo que sea nada fácil. Pienso que no es nada fácil. Ok, ok. A ver, ¿a qué hora comienza esto? ¿Cómo se llama el jugador? Fui. No sé, algo así. A ver. Lo haré. Yeah. A ver, ¿qué cargue esto? ¿Qué cargue esto? Yo ya estoy listo. Ya estoy listo, preparado para escapar. Necesitamos escapar. O sea, esto es súper lo de la historia, pero se tarda mucho en contar. Y eso es muy, un poco foamy. Sale, sale, sale. Ya. Vámonos, vámonos. Vamos bien. Derecha, izquierda, no sé. Creo que... A ver. Objetivo. Salir. Vamos a salir y escapar. El otro va de ese lado. No sé si sea buena idea de ese lado. Yo iré por acá. Le están disparando. Voy a tener preparada mi arma. Le están disparando. No sé si sea por ahí donde está. Bueno, tenemos que ir juntos, pero igual. Me la hacen genio solo. A ver qué pasa. Sube, 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 sube. Vámonos, vámonos. No. Sí, sí, creo que sí escapé. Sí escapé. Oh, por fin escapé. Bien. Genial. No creo que sea nada fácil, ¿eh? Por pura suerte escapé. Me estaban disparando. Oh, oh. Oh, oh. Vale. No va a ser nada fácil esto. No sé. Puede ser que aquí ya... Ya... Ya no pueda, ¿eh? Ya no pueda resistir. Puede ser. A ver. Corre, corre. Tenemos que pelear. Y tenemos que escapar. No, no. Son muchísimos. Son muchísimos. No, son muchos, son muchos. No sé si lo podemos conseguir. Tengo que estar concentrado. Vale. Se pone difícil, se pone difícil. Son como unos ocho, creo. Ah, no. Ya no, ya no pude. Ya no pude, ya no pude, ya no pude. Estuvo bueno, pero ya no pude. No sé si lo vaya a conseguir este... Nuestro amigo. Y me imagino que para continuar necesitamos este... Tener este... Robux. Pero estuvo emocionante, estuvo emocionante. Bien jugado. Ya le estoy escribiendo también a... A Jazmín. Estuvo bien, estuvo bien. Está padre. Para intentarlo, está muy padre. Me ha gustado, está emocionante el juego. Yo creo que estaría bueno aventarse una partida. Voy a decirle a... A los chicos a Testar, a Mago. Para que se animen a... A entrar y veamos a ver qué tal nos va. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, un buen like. Miren, ahí está Geus. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye. Denle like, denle like. Suscríbanse.